¡Venga, sabor! ¿Cómo dice? ¡Venga, sabor se llama! ¡Cómo dice? La presencia de sensación antillana Suave Sensación antillana ¡Vámonos a gozar! ¡Toda la gente del Estado de México! La familia Rodríguez Zorea Esta noche para Tomás Saludos para mi compadre Julián Castro La gente de Tuxpan, Veracruz Ya con nosotros ahora En Chilatín En Sensación En Ambiente Venga el sabor Oye como dice Venga el sabor esta noche Esta noche se llama Sensitura Hoy Sensación Antillana Oye que el sabor de cumbia Toda la familia bautiza